Y para de nuevo la dulzura musical de la caña, la caña, la caña Adivina donde estoy Papi, cánchame Ah, y esta va para nuestra gente de cenoura, caña Charly, cánchame Oh, oh, oh Ah, y esta va para nuestra gente de cenoura, caña Ay, goza, cánchame Mmm Ah, y esta va para nuestra gente de cenoura, caña